El nuevo se llama Vida de Gato, Salomón, Rubén, Cristalios, las noches de fútbol, segundo tiempo. Ya te aguanté, tu mal humor, que nunca pasa. Ya soporté todo este tiempo, y tú no cambias. Ya no me dejas ni salir con los amigos, porque dices que no es justo que me deje con los niños. Que solo debo concretarme a tu palabra, porque tienes el derecho a hacer de mí lo que te venga en gana. Ahora escúchame tú, te has preguntado por qué soporto tu maltrato. ¿Por qué te invito a que me des vida de gato? Que yo no hago lo que tú quieras de mí. Quieres saber ¿Por qué te ha vuelto tanto y más brillaciones? Que para ti son alucinaciones Que no lo entiendes, que todo lo hago por amor. Ya te aguanté, tu mal humor, que nunca pasa. Ya soporté todo este tiempo, y tú no cambias. Ya no me dejas ni salir con los amigos, porque dices que no es justo que me deje con los niños. Que solo debo concretarme a tu palabra, porque tienes el derecho a hacer de mí lo que te venga en gana. Y ahora escúchame tú, te has preguntado por qué soporto tu maltrato. ¿Por qué permito que me des vida de gato? Que yo no hago lo que tú quieras de mí. Quieres saber ¿Por qué te ha vuelto tanto y más brillaciones? Que para ti son alucinaciones Que no lo entiendes, que todo lo hago por amor. Muchas gracias muchachos. Y Salomón Raúl, muchas gracias.